Temblar de guitarra en la lejanía Que borden un cante de un corazón amante Que así decía Gitanilla de cara moruda Que un rayo de luna recorre para perecer Gitanilla de blanca sonrisa Palmera en la brisa Tu cuerpo gana frío Andréta, guitarra y cantares En la noche que yo te encontré Y al truco de tus soleares El claver de tu labio pasé Y así te cante Y así te cante Gitanilla de cara moruda Que un rayo de luna recorre para perecer Gitanilla, rosita encarnada Nacida en Granada Te quiero yo aquí Gitanilla, rosita encarnada Nacida en Granada Te quiero yo aquí Gitanilla, rosita encarnada Gitanilla, rosita encarnada Gitanilla, rosita encarnada Gracias.